Música 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 Que estás linda mucho más de ayer Que no me odias ni recuerdo Y ahora tengo feliz Así que acabo un poquito Yo me hice bien Discúlpame Aquello de las caminetas que sentí por ti Estaba linda, linda, por aquel amor Y ahora tengo tiempo Ahora siempre nos perdí No, 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 no No, 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 no No, 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 no All ready to go All ready to go All ready to go